Hoy en el programa vamos a estar hablando de una pregunta muy común de muchos católicos, es que si se debe decir el Señor está contigo o el Señor es contigo, cuando recitamos el Ave María. Bienvenidos a Conoce a Medir de tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy voy a estar hablando de una pregunta que me han hecho muchísimas veces, inclusive yo me he encontrado rezando el rosario en comunidad, o hemos ido a retiros, estamos en sitio, y sucede que tal vez hay una o dos personas que cuando recitan el Ave María, cuando dicen Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, pero a veces uno escucha el Señor está contigo. Y uno no sabe si el Señor está contigo o el Señor es contigo. Lo más controversial es que si vamos a las Sagradas Escrituras, dependiendo de la traducción que usted tenga, usted puede encontrar las dos, sí he dicho las dos. O sea que cuál es la manera correcta entonces de recitar el Ave María. Eso es lo que vamos a estar discutiendo en el día de hoy. Pero antes de comenzar quisiera que nos pongamos en presencia de adoración e invocar la presencia de nuestra Madre a la Santísima Virgen. Y dice lo siguiente, Santa María, Hora Pronovis. Bueno, hoy quería traerles este tema porque es una pregunta que me han hecho varias personas y lo vamos a hacer brevemente. Quiero sí soltarlos a que si quieren saber de dónde sale la oración del Ave María, cuál es su origen, qué significa, por qué la rezamos los católicos, es bíblica, no es bíblica, vayan aquí a la descripción de este video, le estoy colocando el enlace del video que hicimos, ¿verdad? Y así pueden aprender un poquito de eso. No voy a estar hablando de ese tema hoy porque ya hicimos ese video, pero sí voy a estar hablando de si se debe decir el Señor es contigo, el Señor está contigo, si las dos están aceptadas. Así que dice lo siguiente, en el Catecismo de la Iglesia Católica, si van al numeral 2676, vayan ahí y van a darse cuenta que dice el Señor es contigo. O sea que para la Iglesia, esa es la traducción oficial, la que les acabo de decir. Lo que sí quiero mencionarles, y les voy a estar enseñando ahora unas fotos de esto, cuando nosotros hacemos la oración en latín, nosotros decimos Dominus Tecum. Dominus Tecum significa el Señor es contigo, como pueden ver ahí en la traducción. Pueden hacer el ejercicio, vayan a Google Translate, escriban Dominus Tecum, y van a ver que va a decir en español, el Señor es contigo. No dice el Señor está contigo. Si escribimos esto en griego, porque muchas personas dirán, ah, pero el lenguaje original del Evangelio fue griego. Ok, pues vamos a escribirlo en griego. Nos da en el latín Dominus Tecum. ¿Por qué no dice del griego al español? Porque el latín es una lengua, es la lengua natal, es la lengua no natal, disculpen, es la lengua madre, como le llaman, y del latín es donde sale el español. Y hay palabras que no existen en el español, que se pueden, sí, explicar a través del latín. La Iglesia, cuando hizo este ejercicio de crear la Vulgata, y San Jerónimo fue el que se encargó de esta tarea, buscó la manera precisa y correcta de traducir los textos, para que no se perdiera el significado de nada. Claro, ya cuando vienen los tiempos modernos, y la Biblia se traduce a diferentes idiomas, muchas veces se pierde realmente la esencia de lo que queremos decir. Por eso los católicos estamos llamados a ir para atrás, a la Vulgata. Y sí, no está de más mirar el hebreo, pero siempre teniendo en cuenta la Vulgata, que fue la que la Iglesia siempre promulgó, y sigue promulgando como la traducción oficial de estos textos, la cual nos puede dar luz a qué significan. Así que vemos que del griego al latín es dominos tecum, y del dominos tecum al español es el Señor es contigo. Ya les mencioné que el Catecismo de la Iglesia Católica también menciona el Señor es contigo. O sea, que ya les dije, se debe decir el Señor es contigo, no el Señor está contigo. La Biblia de Navarra, o Navarra, que es la que yo recomiendo para cualquier católico, también dice el Señor es contigo. Y hay un documento, aquí les estoy leyendo, que dice lo siguiente. El Ave María, tal y como hoy lo recitamos con sus dos partes, la bíblica y la eclesial, tiene una larga y compleja historia. Por así decirlo, comienza con la redacción del Evangelio de San Lucas, y se concluye desde un punto de vista litúrgico y jurídico. Hasta el 1568, cuando Pío V introduce el Ave María en el brevario romano, y fue reformado luego en el concilio de Trento. Pero además del valor canónico de la decisión de Pío V, el Ave María en forma sustancial identifica la actual, se encuentra ya en los textos del siglo XV. O sea, que ya como nosotros lo recitamos, se encuentra ahí, o sea, que estamos hablando de siglos ya. Ha sido puntualizada en una interesante vulgarización toscana, que se encuentra en la ópera Ben Vivere, que significa obra para el bien vivir de San Antonio de Florencia, escrita entre 1450 y 1454. Y dice, Ave, oh María, llena de gracia, el Señor es contigo. El Señor es contigo. O sea, que este texto también ya dice, el Señor es contigo. Siempre ha dicho, el Señor es contigo. Santo Tomás de Aquino, cuando habla del Ave María en sus escritos, dice, en segundo lugar, excede a los ángeles en cuanto a la familiaridad divina. Y refiriéndose a esto, el ángel dijo, el Señor es contigo. Santo Tomás de Aquino. Como si dijera, por esto te reverencio, porque tú eres más familiar con Dios que yo. Pues, el Señor es contigo. El Señor denota al padre con el hijo mismo, de ambos. Cosa que ningún ángel ni criatura alguna tuvo. Lucas 1.35 dice, y esto es Santo Tomás citando, pues el santo que nacerá de ti, será llamado hijo de Dios. El hijo Señor, el hijo Señor en el vientre. Isaías 12.6 dice, alégrate y alaba habitación de Sion, porque es grande el que está en medio de ti, el santo de Israel. Por consiguiente, está de distintas maneras, como la bienaventurada virgen con el ángel. Pues, con ella está como hijo y con el ángel como señor. Y está el Espíritu Santo como en su templo, por donde se dice, de ella en la liturgia, templo del Señor, sagrario del Espíritu Santo, ya que concibió por obra del Espíritu Santo. Dice Lucas 1.35. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y continúa Tomás de Aquino. Así pues, la bienaventurada virgen es más familiar para con Dios que el ángel, pues está con ella el Padre Señor, el Hijo Señor, y el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo Señor. Es decir, toda la Trinidad. Por eso se canta, refiriéndose a ella, noble trinicio de toda la Trinidad. Esta frase, el Señor es contigo, es la más grande que se puede decir a uno. Con razón, pues, el ángel reverencia a la bienaventurada virgen, porque siendo madre del Señor, por eso también es señora. Por lo cual le conviene este nombre. María, en siriaco, significa señora. Esos son escritos de Santo Tomás de Aquino y vemos que también dice el Señor es contigo. Así que ya les di la respuesta. No se dice el Señor está contigo, sino que se dice el Señor es contigo. Bueno, los invito a que visiten nuestro blog, conoceamaivivivetufed.com. También estamos en podcast, en cualquiera de las aplicaciones de podcast, pueden colocar el nombre conoceamaivivetufed.com, o a mí, conoceamaivivetufed, y ahí pueden encontrar el podcast. Y también nos encontramos aquí en YouTube, tenemos nuestro canal. Suscríbanse a la campanita, denle a la campanita para que puedan ver todos los canales, y recibir las notificaciones. Y además de eso, estamos en Facebook, Instagram y Twitter, para que nos puedan seguir. Ahí también colocamos el Evangelio, colocamos diferentes noticias, para que también nos puedan seguir y mantenerse al tanto. De verdad que los amo en el amor de Cristo. Compartan el video, déjenle saber a otros que existimos. Y Santa María, hora Pronovis.